¡Bienvenidos a nuestra Hora Devocional Infantil! La Biblia es como un martillo que parte la roca en dos. Una lámpara a nuestros pies y para un tempestuoso mar. Es la espada de dos filos para verlo su espejo es. Es el libro de los libros, la Biblia. Es de milla en vivo que crece cuando entra en el corazón. Como leche y carne hace crecer a los que en Cristo creen. Como agua purifica mentirado la libertad. Es el libro de los libros, la Biblia. La Biblia es más dulce que la miel si buscamos su voluntad. Con fuego en el corazón cuando nos entregar. Un pan nos alimenta más preciosa que el oro es. Es el libro de los libros, la Biblia. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy buenos días a todos mis queridos niños. Bendiciones. El día de hoy es un día especial. Porque es Santo Sábado. Y el día de hoy Camila Villanueva, Aarón el Hilandero y Ignacio Jiménez Les dan la bienvenida a su devocional infantil. Esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Mis niños y el día de hoy vamos a celebrar el día de la Biblia en este devocional infantil. Y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Tenemos más coritos. Tenemos también versículos de la Biblia que los niños han preparado con mucho amor para ustedes. Pero primeramente vamos a agradecer a Papito Dios por este lindo día que nos ha regalado. Seguidamente el Padre Nuestro. Vamos a cerrar todos juntos nuestros ojitos. E inclinar nuestra cabecita en señal de reverencia. Y oremos. Señor, en este momento me arrepiento de todos mis pecados y de falta, Señor. Gracias por que nos has permitido tener dos días y por que nos has permitido estar presentes para este devocional infantil. Quiero rogarte por todas las personas que participamos de este devocional. Quiero pedirte también por todas las personas que estén necesitadas de ti en este momento. Sobre todo las que todavía no te conocen y las que tienen enfermedades. Quiero rogarte por que este devocional sea de tu agrado y que podamos tener un buen día. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, tu reino sea hecho a tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Dándonos en nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras rentas como también nosotros controlamos a nuestros temores. Y no nos metas en tentación. Más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los cielos. Amén. Amén. Muchas gracias Angie. Muchas gracias Joan. Por su bella oración de gratitud y el Padre Nuestro mis niños. Bueno, y el día de hoy vamos a seguir escuchando todo lo hermoso que traen nuestros niños para todos ustedes el día de hoy. Así dice su santa palabra. En Mateo 4.4 dice. Él respondió y dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios tome la honra y la gloria. Adiós. Así dice su santa palabra. En Salmos 19.9 dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Que Dios tome la honra y la gloria. Adiós. Para la honra y la gloria de Dios. Dios tome un tesoro poderoso para enseñarnos toda su verdad. Aunque pasen los años nunca cambia, nadie quiere hacerse libro sin igual. Dios tome un tesoro poderoso para enseñarnos toda su verdad. Es la espada que te defenderá. Es la espada que te defenderá. La tesoro en tus retanzas. Es la santa tibia libro especial. ¿Por qué? Es la espada que te haces? Es la espada que te hará. Entonces yo te haces. Masivo y nuevo testamento. Es la divina de principio a fin. Y lo que Dios quiere decir de ti. Un día me lleva la luz, me muestra Jesús, su gloriosa luz, es nuestra alma que conocí, Dios envió a su Hijo a morir por mí. Es la Biblia, la verdad, me hace sabio en mi caminar, es la Biblia, la verdad, pues me guía en todo lugar, es la Biblia, la verdad. La verdad, me hace sabio en mi caminar, es la Biblia, la verdad, me hace sabio en todo lugar, es la Biblia, la verdad, se viene y camino a la salvación, Y la sabiduría para entrar a Dios Y en la Santa Biblia el libro es Especial, es la Biblia Especial, es el día y todo nunca Es la Biblia Especial, es el día y todo nunca Es la Biblia Especial, es el día y todo nunca Es la Biblia La verdad Cuando está bien mi caminar Es la Biblia La verdad Cuando está bien mi caminar Es la Biblia La verdad Me hace sabio en mi caminar Que Dios tome la honra y la gloria Así dice su santa palabra En Romanos 10, 11 Dice La escritura dice Todo aquel que en él cree No será defraudado Que Dios tome la honra y la gloria Adiós Así dice su santa palabra En Mateos 24, 35 El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Que Dios tome la honra y la gloria Adiós Salid, salid Hijos de Dios Las buenas nuevas al mundo Predicar al llamado de Jesucristo Decir Listo estoy Tu mensaje llevaré Y con el poder del Espíritu Santo Un alma para Cristo ganaré Lema 2023 Así dice su santa palabra En Salmos 33, 4 Dice Porque recta es la palabra De Jehová Y toda su obra Con verdad hecha Dios tome la honra y la gloria Adiós La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Con ella yo aprendo a amar y a vivir A orar, a actuar Y también a respetar A cantar, a meditar Y también a caminar La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Con ella yo aprendo a amar y a vivir A orar, a actuar Y también a respetar A cantar, a meditar Y también a caminar La Biblia es la enseñanza de Dios para mí La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Con ella yo aprendo a amar y a vivir A orar, a actuar Y también a respetar A cantar, a meditar Y también a caminar La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Con ella yo aprendo a amar y a vivir A orar, a actuar Y también a respetar A cantar, a meditar Y también a caminar La Biblia es la enseñanza de Dios para mí Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy ¿Qué les pareció todo lo que mis amiguitos les trajeron? Muchas gracias a todos los que colaboraron A Valeria, a Brandon, a Kenneth, a Oliver, a Matías Aguilar Todos ellos son hermanitos Y todos ellos son mis amiguitos También gracias a mis amiguitas Camila Villanueva, a Mandita Lozano También gracias a mis amiguitos A Aron el hilandero A Joan y a Ignacio Jiménez Y a Mateo Sánchez Gracias a todos, a todos, a todos Por escucharnos Y por estar siempre presentes En este devocional chicos Gracias también a las mamis Porque ellas los graban con mucho amor Y como dice la maestra También a las abuelitas Bueno chicos, yo ya me voy Porque recuerden que hoy es un día especial Para ir a la iglesia Adiós